Ahora sí, siendo las 17.46 horas, el 19 de noviembre, vamos a comenzar con la mesa de programación 1. Soy el profesor Ignacio. Ignacio, podrás decirme tu nombre completo y tu DNI, por favor. ¿Ya? Me parece que no anda bien la conexión. ¿El sonido del coche? Sí. Bien, entonces, Mónica, secretaria, quisiera presentarte. Bueno, yo soy Mónica Mazuca, secretaria académica del Instituto Nuevo Cuyo. Y, bueno, estamos acá con Jané esperando poder comunicarnos bien con el profesor. Perfecto. Luciana, quisieras decirme tu nombre completo y tu DNI, por favor. Me llamo Luciana Legrán, mi DNI es 28979117. Perfecto. Nicolás, podrás decirnos tu nombre completo y el DNI, por favor. Sí. Nombre, Vasallo Mario Nicolás, DNI, 31.188.227. Perfecto. Aguardamos un ratito, entonces, a que el profesor se pueda... No sé si querés conectar, lo que podés hacer es conectarte con el celular también y conectar el audio del celular. Gracias. 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 Sí. Ahí se me escucha bien. Sí. Se escucha. Perfecto. Ignacio Alejandro Quiroga, profesor de programación uno, DNI, 37, 521, 386. Perfecto. Bien, entonces ahora sí, profesor, comienza el examen. Perfecto. ¿Está dispuesto también para que puedan compartir la pantalla los chicos? Ahí lo colombian. Perfecto. Está está habilitado. Bien. Luciana, ¿crees que empecemos por vos? Así empezamos por orden alfabético. Sí. Perfecto. Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla con el botón de inferior, ¿verdad? Sí. Está en verde. Bien. Tenés ejecutado el programa y lo mostras. Perfecto. Ahí se ve. Muy bien. Comentame un poco entonces lo que has hecho con tu programa. Bueno, yo he realizado un programa en el negocio de programación Python y establecí una conexión con una red de Python. Yo ahora lo voy a ejecutar. A ver si se ejecuta. Muy bien. Ahora que ejecute, cuando salga el programa, compartí y mostrá de vuelta la otra ventanita que se ejecutó. Bien. Vuelvo entonces a Zoom. Ajá. Compartir. Y te va a salir una nueva pantallita con la... con el programa ejecutado. Bien. A ver... Mantén el programa ejecutado en la pantalla. Bien. Que no esté detrás de... Así, a ver. Ahí se ve. Ahí se ve perfecto. Muy bien. Bueno. Acá lo que hice fue crear varios campos para poder ingresar los datos de varias personas. En este caso yo hice una base de datos docentes. Perfecto. En la parte de acá inferior yo creé un botón, listar. Entonces me trae los datos que yo ya previamente guardé para poder ir probando cada uno de los códigos y de los comandos de la base de datos. Lo que voy a hacer ahora va a ser ejecutar cada uno de estos botones. Por ello es que voy a guardar una nueva información a través del Quilt. Por ejemplo, voy a crear un Quilt inexistente, ¿no? Pero si no, a modo de ejemplo... Por ejemplo, Pérez Ana. Título de grado, por ejemplo, contador público. Y con una antigüedad en la docencia, por ejemplo, de 10 años. A encargar todos estos datos, yo con el botón Guardar... Ah, perdón. Se me tienen que guardar los datos. Y también lo que puedo hacer es modificar los datos. Por ejemplo, si yo me equivoqué en el nombre. Puedo modificar, por ejemplo, Pérez Ana Lía. Modificar... Ah, es que me dice que tengo que hacer una búsqueda antes. Perdón. Voy a buscar entonces, por ejemplo, algo a modificar. Ahí, por ejemplo. En vez de que se llame el docente Fuentes Gustavo... Fuentes... Y si yo vuelvo a listar, me aparece acá el dato. Y por ejemplo, si yo lo quiero eliminar, hago nuevamente la búsqueda. Y con el botón Eliminar, me dice la base de datos que han sido eliminados los datos. Si vuelvo a listar, veo que ya esa información no aparece. Bien. Volvamos un poquito. Quiero ver la parte de guardar. Sí. Sí, es que... Porque Ana no ha guardado. No. No, no lo guardo porque acá en el código... No sé si se ve. No. Compartí de vuelta el código. Comparto de nuevo. Acá. Ahí se ve. Ahí te digo, ahí te confirmo. Ahí está empezando. Bien, ahí se ve. Sí. Es que acá en guardar yo le agregué un if, pero creo que no lo debería haber agregado. Bien. A ver, explícame, ¿qué haría ese if? ¿Qué es lo que querías hacer con el if? Claro. Yo lo que quería hacer era que el programa solamente me permitiera guardar la información si tenía todos los datos completos. Completos. Perfecto. Eso es lo que yo quería, pero no lo logró. Bien. Dejémoslo, ¿cómo sería para que nos funcione correctamente? A ver si ahora modificándolo rápidamente. Sí. Voy a quitar el if, la condición. Ahí está. Bien. Probémoslo. Ajá. Ahí está. Ahí se ven los. Sí. Entonces probemos a guardar correctamente. Bien. Ahí voy a cargar el número de Quill. Bien. Voy a poner eso todo. Es Ana. Título de grado voy a poner licenciada en administración. Antiguo de la adolescencia, voy a poner los años. Bueno. Y ahí me debería permitir guardar. Ahí sí. Los datos han sido guardados con éxito. Muy bien. Si tocas el botón abajo, no lo debía. Ahí está. Perfecto. Bien. Entonces lo importante es que pudiste arreglar ese pequeño error. Cuidado entonces con esas cosas, pero están bien cada una de las partes. Bien. Perfecto. Perfecto entonces. Entonces para después, cuidado cómo pones los if. Bien. Por lo menos supiste que estaba ahí, que era lo que había que tener en cuenta. Bien. Para la próxima un poquito más de cuidado, fíjate bien, probalo bien. Siempre como yo les digo, prueben bien las cosas, que funcione todo correctamente. Y de ahí van agregando. Siempre lo mejor es ir probando todo el programa. No esperar a que funcione, sino ir probando todo cada una de las cosas que voy haciendo. Exacto. Pero muy bien, Luciana. Muy bien, Luciana. Perfecto. Bueno. Gracias. Ahí voy a... ¿Dejo de compartir ahora? Sí. Bueno. Ahí está. Perfecto, Luciana. Muchas gracias entonces. Ha estado muy bien. Ese pequeño traspié, pero no ha sido muy complicado porque al final lo supiste arreglar, así que está bien. Exacto. Exacto. Muy bien. ¿Qué notas tendría, profesor, Luciana? Luciana tiene un 9. Bien. Pequeño errorcito, pero lo arregló perfectamente. Te felicito, Luciana. Gracias. Muy bien, Luciana. Bueno, muchas gracias. Ya podés entonces salir de la reunión. Perfecto. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Bien, estamos con Nico. ¿Cómo estamos, Ignacio? Todo bien. ¿Vos cómo estás? De 10. Perfecto. Mismo procedimiento. Fíjate bien lo de compartir. Ejecutalo. ¿Puedo mostrar toda la pantalla? A ver. No, eso es algo de Zoom. Vas a tener que abrir el programa y compartir la ventana del programa. Ahí la estoy compartiendo. ¿Se ve? Perfecto. Ahí lo veo. Bueno, acá está el código. No sé si querés verlo primero. Coméntamelo vos. Yo te voy a permitir que vos me lo comentes. El código, mirá, te muestro acá también que lo he dividido en varias partes por comodidad mía, más que todo. Perfecto. Hice un login. Que en verdad lo estaba haciendo también para el otro programa. Bueno, acá hice una conexión con algunas cosas para validar. Por ejemplo, acá lo más importante que lo vamos a ver más adelante va a ser acá. Acá lo estoy creando en la tabla con unas cositas que lo vamos a ver enseguida. ¿Qué más? Acá, bueno, una función para centrar. Muy bien. Bueno, el menú de pantalla yo lo he hecho también adentro una función acá. Si lo podés ver, acá lo estoy ejecutando. Muy perfecto. Muy bien. Está todo como separado. Por lo menos esta parte. Lo voy a ir cerrando. Conexión. Chao. Bueno, acá es que tenemos el menú. Está todo comentado, mira, para que no sé qué generar. Muy bien. Muy bien. Bueno. Comentame rasgos generales. ¿Qué has hecho? ¿Una aplicación para ti? Bueno, acá tenemos una aplicación. Bueno, te lo muestro. Lo hacemos más fácil y te lo voy a echar dando. Sí. Así que vamos de lo general y ya después, si querés, vamos a ir viendo. Dale. Espera que lo deje compartir. Compartir pantalla. Espera que lo arranco. Qué lástima que no se puede ver todo de una. Porque como no van a salir muchas pantallas. Bueno, ahí se ve el login. Perfecto, ahí lo veo el login. Listo. Acá tenemos el login. Bueno, unas cositas. Podemos registrar un usuario nuevo. Muy bien. ¿Se ve el registro de usuario? No, no se ve. Todas las ventanitas que salgan, si querés, anda compartiéndomela. Dale, qué bueno. Arriba de la pantalla tuya, seguro sale como una barrita donde puedes ir cambiando también. Vamos a poner entonces nuevo esto. Registrar lo dejo abierto. Compartir, registrar. Compartir. Ahora se ve, ¿cierto? Ahí te digo, ahí te digo. Un segundito. Dice, ingrese un usuario y contraseña de selección para registrar el sistema. Dame un segundito, dame un segundito que se muestra en la pantalla. Así ya te digo, así queda. Bueno. Un poquito de lado. Obviamente esto del internet no hay problema. Bueno. Mientras tanto voy chumbeando lo que me dijiste. A ver. Bueno, sigámoslo viendo, porque... ¿Nadie lo ve? Lo comparto o no, si no. Dale, lo saqué. A ver si de nuevo. Decime ahora. Ahora sí, perfecto. Dale. Acá podemos crear un usuario. Vamos a poner Nacho. Nacho 2020. Bueno, ahí se registra más que todo el usuario. Ahí bueno, salió una ventanita que dice bienvenido. Usuario creó correctamente. Ahí la sí se ve. Se ve, en grandecito se ve. Muy bien. Bueno, ahí ya terminó eso. Pero sigue la otra pantalla. Obviamente acá hay un destroy y vuelve a la otra pantalla. Muy bien. Muy buena. Ahora volvemos a lo de... Lástima que no se puede mostrar todo, porque te hubiera gustado bastante eso. Sí, sí, ver todas las pantallitas, obviamente. Ahí está, por favor. Entramos. Acá, bueno, tendría que volver al código, pero en el código, no sé si vos lo viste bien, atrás yo había hecho que cuando se conecte la... Cuando se cree la tabla, el login y todo lo demás, igualmente se cree una tabla, un usuario que se llama administrador. Muy bien. Yo quiero que siempre se cree sí o sí. Sí o sí quiero que cree eso. Bueno, volvamos de nuevo al ingreso de usuario. Acá, por ejemplo, me voy a meter con mi usuario. Nico, Nico. Un, dos, tres, cuatro. ¿Se ve, cierto? Eso no se ve. Yo te he dicho, cada pantalla nuevita se ve, tiene que compartirlo de vuelta. Arriba te debe salir una barrita. Sí, lo toqué, pero no sé por qué no lo mostré recién. Ahí lo hago, ¿no? Sí, no hay problema. Tranquilo. Bueno, acá lo logueo. ¿Se ve, cierto? Sí, ahí sí se ve. Muy bien. Inicio la sesión. Bienvenido, usuario. Bienvenido. Muy bien. Bueno, y ahí va a ir a otro lugar. Como hizo un desplor, destruyó. Bueno, esto es algo simple, que es más que todo para mostrarte un usuario básico, un usuario común. Obviamente después esto va mucho mejor, en otro programa lo vamos a ver mejor. Muy bien. Le has hecho un panel de control, bonito. Sí, está. Lo único que va a hacer ahora el usuario va a poder ver los demás usuarios que estén. Perfecto. Si no es un administrador, solo puede ver los usuarios. Entonces, bueno, hay una, bla, bla, bla. Eso es lo que está. Muy bien. Acá hay un botón como avanzado. Si yo toco a este botón avanzado, vamos a volver a compartir. Va a salir esta pantalla. Dice, ingrese con el usuario administrador. Para poder entrar. Muy bien. Por ejemplo, oh, yo me quiero meter de nuevo con Nico. Y no sé si se ve ahora. Muy bien, Nico no es un administrador. Muy bien. Va a sacar el boleo y ponerle que haya tipeado algo mal. No te va a dejar, no te va a dejar nada. Perfecto. Que no sea administrador. Bien. Entonces vamos a entrar con el administrador que se creó desde el principio. Y ahora comparto nuevo. Y acá ya entra otro tipo de panel. Perfecto. Bueno. Bien. Gestión de usuario. Muy bien. Puedes ver ya todo completo, todas las cosas. Puedes buscar sanity este, por ejemplo. Lo busco. Muy bien. Y este lo vamos a poner ahora final. Se va a llamar el tipo final. Bueno, el usuario, porque no es usuario. Contraseña. Seis. Lo modifico. Perfecto. O lo elimino si quiero. Ahí está. Chao. Ah, bueno, espera. Te lo tendría que dar vos trabante, ¿eh? Mostrame. Bueno, ahí lo eliminaste. Cambiemos. Cambiame a mí. Cambiame a Nacho. Dale. Busca el 9. El 9, claro. Lo está poniendo en 7. 7 ya lo... Ahí tenemos a Nacho. Muy bien. A ver, cámbiame algo. Si querés. Te eliminé también. Bueno. Me gustó Nachito. Vamos a cambiar el... A mí me voy a cambiar. Y le vamos a poner Nicolás. Muy bien. Modificado. 84, viste la... Como... Está bien, está bien. Como así tiene que ser. Así son generalmente los gustos. Muy bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Has eliminado, has guardado. A ver, y guardamos desde ahí el botón guardar, ¿sirve? Sí, guardamos uno nuevo. Vamos a ponerlo también, que vuelva Nacho. Vamos a poner Nacho bien. 1, 2, 3, 4. Guardar. Y volvió Nachito. Con la 10. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ahí lo cierro y chau. Está perfecto. Muy bien hecho. Me gusta que lo hayas separado el código por varios lados. Sí, sí. Está bonito así. Porque me vuelvo a loco. Y por costumbre también. Está bien. Está perfecto. Pero todas las cositas que quería ver están funcionando perfectamente. Muy bien. El código ya está. ¿Querés decirme lo que vos quieras? Decime. Te lo muestro si querés. Dale, dale, mostrámelo así en forma general un poco. Ahí se ven. Voy a mandar para mi otra pantalla. Muy bien, ahí se ven. Se sigue viendo, ¿cierto? Sí. Bueno, acá que hemos importado los módulos. Acá la conexión que te había dicho. A ver dónde está el del administrador que te había comentado. Por aquí tiene que estar. A ver, acá. Ahí cuidado que ponele play porque se ha quedado pausado. A ver. Arribita en la barra tiene que decir play o algo así. Ahora sí, ¿ah? A ver, ahí mueve. Ahí sí. Ahí está, perfecto. Bueno, acá está todo lo que habíamos visto. Este único era para que explote. Ya lo vamos a ver acá en seguridad, creo. O más abajo. Para que no pongan otros nombres, claro. Nico es uno y Nico es uno. Admin, para que no toquen admin también. Muy bien, Nico. Muy bien, me gustó. Entonces va a explotar eso. Acá está la creación. Que si la fila está a cero. Perfecto. Las he hecho genial. Esa es para el segundo. Viste que hayas preguntado de lista. Ahí tenemos. Las he hecho genial. Me gusta. Perfecto. Bueno, acá está lo de centrar. Eso ya, más o menos, es conocido. Acá estoy llamando a esta conexión porque acá va a ser lo primero que va a arrancar. Menú pantalla. Muy bien. Muy bien. Además, la única vez que se va a usar esto. Bueno, hago la... Obviamente que sea global la pantalla. Muy bien. Bueno, esto es algo básico. Le doy la dimensión, el título, el ícono que estaba arribita. No sé si lo viste. Muy bonito. Si no lo viste, lo perdiste. La función la estoy llamando. Perfecto. Ha usado bastantes cosas. Me gusta. Sí, sí. Tuve como lo hago con esto. Bueno, la imagen esa bonita que estaba ahí. La dimensión. Viste, la achico un poco. Con su plant sign. A ver qué más hay. Eso es diferente acá. ¿Qué puede haber diferente? Todo esto ya lo conocemos. El color de la etiqueta. Esa es la etiqueta naranjita que había. Muy bien. El botón, que acá le di otros colores. También lo achiqueé un montón, mira. Porque no me gustaba mucho. Era muy Windows 95. Está muy bien. Está bien. Te ha quedado el diseño bastante moderno, te diría. Para lo que podemos hacer nosotros con TK e Inter. Claro. Y también que se parezca materia lo más posible. ¿Qué tenemos acá? Mira, acá tenemos la pantalla de inicio de sesión. Estas son las pantallas. Otra vez las dimensiones. Los labels. Los botones. Otra vez hago los globales. Esto. Bueno, esto es más de lo mismo de arriba. Esto también es parecido a esto. ¿Dónde está? Acá, bueno. Pruebas. Hago 20.000 pruebas. Muy bien. Lo tengo guardado. Está bien. Acá tengo. Acá está lo más lindo. A ver, sí. Acá ahora la conexión la hago de esta forma. Bien. Ya no estoy llamando aquello porque ya no me sirve aquello. Entonces lo hago. Podría haber hecho una función que se llama conexión y la llamo de otra forma. Acá hay más pruebita. Acá estoy llamando los entries que había escrito. Bueno, acá usé un tri. Muy bien, has usado conceptos que son de segundo. Muy bien. Y esto más que todo, ¿viste? Para lo que vimos de un y para que no creen cualquier cosa. Es para eso. Es que va a entrar acá. Va a crearlo. Si esto salta el error. Mirá, acá le llamé el error. Mirá, acá está el error. Me volví loco con este error y lo agregué. Si no lo agregué, igual iba a saltar. Pero era como para detallarlo un poco. Muy bien. Y está ese error. Pum, te va a decir que el usuario existe. Si no, lo va a grabar y te va a saltar un show info. Buenísimo. Tenemos acá. Pues tenemos para el rato. Esto pareció lo otro. Si no, que acá lo que estoy diciendo. Mirá, esto está bueno. Estoy diciendo. Sí, cuando lo recorra la lista. Hay en lo que estamos enviando, ¿cierto? El que es este. Un usuario ADM. Me lo va a mandar a la pantalla avanzada. Al bódulo avanzado. Me lo va a mandar por acá. Que sería todo el avanzado. La pantallita avanzada. Muy bueno. Has jugado con muchas cosas y me gusta. Y bueno, está todo esto. Bueno, eliminar otra vez. Hacemos toda la execute. Todas estas cositas. Perfecto, Nico. Bueno, si querés. Por eso, tío, tengo para el rato. Genial. No, me gusta todo lo que me has mostrado. Y funciona todo perfecto. Así que tenés un 10 merecido. Muchas gracias. Y después te estaré esperando. A ver en la próxima. ¿Cuándo es? ¿El 16? 18. 18. 18 y siempre. Vamos a ver si sale algo lindo. Veremos. Pero me gusta mucho lo que has usado. Va a ser algo parecido. El login seguramente usa el mismo. Porque está andando hermoso. Es más, este login era para el otro. Lo veré acá. Sí, aprovechá. Aprovechá todo lo que hiciste para lo que después. Está muy bien. Así que bueno, Nico. Felicitaciones. Muy bonito todo. Muy bueno, Nicolás. La verdad que está muy lindo. Está bonito, ¿viste? Dejo compartir. Perfecto, Nico. Listo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, tiene un 10, Nicolás. Un 10. Merecido. Felicito. Nos vemos. Muy bien, Nicolás. ¿Tienes bien? Chau, chau. Bien. Entonces, siendo las 18 y 14, damos por finalizada la mesa de examen. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Gracias, profesor. De nada. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Están bien. Hasta luego.